¡Con sentimiento! ¡Sinmigo! Miro tus ojos y lo eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si ya no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya jamás igual No eres el mismo y me tratas mal Ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ay amor Con los chicos barrios Sabor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Gracias.